Hoy tutorial en Ukelele, de plan A, de Pablo Alondra. Los acordes que vamos a utilizar en esta canción son La menor Mi menor Fa Y Re menor Y ahora les voy a enseñar el rasgueo para que lo puedan seguir. Esto va así. Abajo, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, 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 arriba. Es medio largo, pero escuchen. Con ritmo que da. Pam, pam, pa, la, pa, pam, pa. Y ahora que ya tenemos estas dos cosas, las vamos a poder cantar juntos. Y yo esperaba ser el primero, tu plan A, no el tercero. Pero estamos lejos de sentir lo mismo, es siempre lo mismo. Esperaba ser el primero, tu plan A, no el tercero. Pero estamos lejos de sentir lo mismo, es siempre lo mismo.